De cómo una persona se queja, llora, por la pérdida de la persona amada, porque esta persona amada se ha marchado. Y entonces, a veces, pues no lo llevamos bien. Otras veces nos sienta de maravilla. Que al final, todas las veces sienta de maravilla. Aunque tú creas al principio que es lo peor que te podría pasar, que estabas enamorada de alguien, que tal, pum, pum. Aunque tú pienses que es una mala noticia, al final, pues siempre es mejor. De eso habla. ¡Suscríbete al canal! 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 No more love, no more love No more love